en un color reluciente Hola, mi nombre es Rommel, periodista de tecnología y ZTE nos ha enviado uno de sus dispositivos más recientes lanzados en Perú aunque en el mercado internacional ya tiene tiempito, pues se ha lanzado el año pasado se trata del ZTE Blade B40 Vita el dispositivo que ha renovado nuevamente la marca es decir, ZTE nuevamente se ha puesto las pilas en distribuir todos sus equipos para que sean probados en Perú pero que trae necesariamente este dispositivo y que lo hace diferente a los demás pues en la caja vemos un empaque bastante colorido de color azul morado con algo de violeta mientras que en la estampa principal, en la fachada, observamos como es el equipo como luce el equipo de manera interna con esa coloración un poquito muy similar a un sagrado corazón de Jesús y bueno, nada, abrimos el equipo y lo primero que nos encontramos es con una mini cajita la cual no solamente contiene los clásicos manuales de uso sino también este case de silicona para que puedas proteger tu equipo desde el primer día de uso aunque la parte trasera del dispositivo es netamente de plástico ya en el segundo nivel, lo que observamos pues es el terminal, el ZTE Blade B40 Vita el cual viene con una estructura de 168 x 77.5 x 9.4 milímetros y pesa alrededor de los 214.3 gramos este dispositivo además trae en la parte trasera triple cámara empezando por una de 48 megapíxeles con 2 megapíxeles el macro y 2 megapíxeles el deep sensor además tiene esa coloración bastante brillosa que lo hacen ver como si fuera una oriola por otro lado ya encendimos el equipo y a los laterales encontramos los botones de volumen el de encendido y apagado que actúa como lector de huella además tiene el puerto USB tipo C y el jack 3.5 para tus audífonos por lo que este dispositivo también viene con radio una vez hecho esto vamos a la caja y lo que nos encontramos también es con el puerto USB tipo C para que traslades todos tus archivos a la computadora o a donde desees y al mismo tiempo un sistema de carga que viene a ser con 22.5 watts el color que nos ha colocado es negro y luego de configurar el equipo pues ya lo tenemos aquí tenemos una display IPS LCD de 90 Hz lo bueno es que soporta ese tipo de frecuencia de pantalla de 6.75 pulgadas con una relación de aspecto cuerpo de 84.5 además tiene una resolución de 720 x 1600 píxeles y tiene un ratio de 20 sobre 9 en el lado o en el tema del almacenamiento contamos con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento la cual pueden ser expansibles por otro lado tenemos Android 11 algo que es lo que me llama la atención es que todavía tenemos un sistema operativo del ante año pasado pero eso no le quita la esencia al ZTE Blade B40 Vita de igual forma tenemos un procesador Unisoc T606 y una GPU Mali G57 en el apartado de la cámara la cual viene en un pequeño notch en forma de gota o en forma de U es de 8 megapíxeles y pues tiene el sensor de huella que se encuentra en el lado lateral y tenemos también una batería de 6000 mAh es decir que puedes utilizarla por más de día y medio suponemos o más de dos días no sabemos cómo le irá en el sistema de carga pero es bastante potente este ZTE Blade B40 Vita bien yo estaré probando este dispositivo de ZTE que se ha puesto las pilas nuevamente este año y viene recargado a diferencia de otras marcas que por ahí se han quedado silenciosas y si te gustó esta información y unboxing dale manito arriba y si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!